Tapachula, Chis Tres internos resultaron lesionados al registrarse una riña al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 03 de Tapachula, misma que fue controlado de manera rápida, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Municipal y Custodios del Penal. Trascendió que una mujer apodada La Diabla, quien tiene a dos hermanos y su esposa encarcelados por el delito de robo con violencia, fue la que orquestó la riña dentro de la prisión ya que presuntamente tiene privilegios con el director del penal quien la deja que ingrese todo tipo de mercancía y frutas a Centro de Readaptación. Se dijo que un grupo internos que defiende a La Diabla, bajaron del módulo La Ceiba a los módulos 3 y 4 donde empezaron una riña, resultando tres personas con lesiones al parecer con arma punzocortante. Por otro lado, la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de Chiapas ya realiza las investigaciones pertinentes para conocer las causas que originaron este enfrentamiento entre internos de la penitenciaría. Asimismo, trascendió que la situación ocurrida en el penal de Tapachula no tiene relación con un supuesto enfrentamiento entre internos pertenecientes a la Mara Salvatrucha, como ha circulado en los medios de comunicación y redes sociales, elementos del grupo interinstitucional desde el primer momento en que se suscitó el hecho arribaron al lugar para restablecer el orden. Por lo que se solicita en la ciudadanía no caer en actos de pánico y verificar toda la información que circula en las diversas redes sociales y medios de comunicación. Un grupo de 20 personas que se encontraban en el interior del penal, informaron que la Diabla es quien organizó la riña en el interior del CERC-03, ya que según familiares de algunos internos, tiene privilegios con el director del penal, y que para lograr este tipo de privilegios, hace tres meses se costuró la boca para presionar a las autoridades de Ejen Libre a uno de sus familiares. ¡Suscríbete al canal!